¡Suscríbete al canal! No está para nada comprometida la participación del bloque de la patria y yo creo que en esta circunstancia, en este momento, el trabajo que hace el compañero Diosdado Cabello, sobre todo en la calle, escuchando a la gente, organizando el partido, movilizando a nuestro pueblo, creo que es importante para conjurar toda la situación que está planteada en términos de violencia para el primero de septiembre por parte de la oposición. Davis Lucena le pregunta, explique por qué están en el Tribunal Supremo de Justicia personas con menos de 10 años ejerciendo en derecho y sin doctorado en derecho. Mira, allí está claramente establecido cuáles son los requisitos para ingresar al TSJ, inclusive se habló en una oportunidad de que no podían ser militantes del partido, ¿no? Y claramente se establece que ellos pueden renunciar a su militancia para incorporarse al ejercicio, en este caso al Poder Judicial. Lo hicieron dirigentes y militantes de Acción Democrática durante mucho tiempo y otros partidos y yo creo que eso no tiene, digamos, no colida con lo que establece la ley y en este caso en cuanto a las atribuciones para ejercer responsabilidad en el Poder Judicial. José Francisco le pregunta, ¿qué resultados ha dado el decreto de emergencia económica y sus prórrogas si el país está cada día peor? Bueno, hemos logrado al principio todos esos créditos adicionales que están llegando a gobernaciones, alcaldía y ministerio, están llegando gracias al decreto de emergencia que el presidente promulgó. Lo otro es los recursos que se están orientando, producto de la recaudación del CENIAT, etcétera, etcétera, los ingresos extraordinarios, se están dirigiendo a las misiones y los programas sociales que nunca la Junta Directiva ni esta Asamblea Nacional hubiesen aprobado para beneficiar a los más vulnerables, en este caso afectados por toda esta guerra no convencional que se ha desatado contra el país. Venezuela, te quiero dos, le dice, diputado, ¿por qué si todo está mejor siguen las colas, la comida carísima, la inseguridad, la dificultad para conseguir medicinas? Le preguntan. No, la situación está compleja, como la hemos venido reconociendo, no estamos diciendo de que la cosa está bien, la economía está fuertemente afectada, hay un alto componente inflacionario inducido, que lo hemos venido denunciando, creemos que la tarea, no terminé el comentario anterior, aprovecho esto, la tarea es ejercer, digamos, la autoridad, un gobierno fuerte, un Estado fuerte en materia económica que no permita que el salario, los incrementos de salario que ha hecho el gobierno como parte de una política sostenida de defensa del ingreso y del presupuesto familiar, no se diluye en sal y agua, porque no es cierto que el salario va a generar inflación, puesto que una buena parte del componente de inflación lo generan, son las ganancias exorbitantes de los patrones o los empresarios o los comerciantes en este caso. Diputado, por razones de tiempo, comparto con usted una última pregunta del señor José Santiago Chacón, le dice, buenos días, diputado, ¿qué piensa del artículo 350? Y si hay guerra económica, ¿no cree usted que ya la perdimos? Yo creo que estamos en una batalla muy dura y el pueblo está resistiendo, ¿no? Creo que el gran reto de nuestra revolución es lograr la tercera gran victoria estratégica. En el 2002, a partir del golpe de Estado, recuperamos el carácter nacionalista de las Fuerzas Armadas. Luego, con el sabotaje petrolero, recuperamos a PDVSA para colocarla en función de los intereses del pueblo venezolano. Y esta vez debemos arrancarle a ese empresariado parasitario el control de la comercialización y de la distribución para que este pueblo no sea sometido a esas penurias como viene ocurriendo, sin lugar a duda, producto pues de esa brutal agresión a nuestro pueblo desde factores de poder internacional y, por supuesto, sus aliados locales en el país. Nos quedan segundos para finalizar la entrevista, diputado Chávez. Y me gustaría su consideración respecto de este llamado que está haciendo la oposición venezolana para marchar el primero de septiembre en la llamada Toma de Caracas. Han dicho que es una movilización pacífica, constitucional y democrática para exigir la activación del referéndum revocatorio presidencial. Yo eso no lo creen ni ellos mismos, Gabriel. Yo estoy convencido, porque allí está el expediente, como viene actuando la oposición venezolana. Ya lo vimos, nos dijeron lo mismo en el año 2013, en el año 2002, en el 2013, en el 2014 y todos sabemos lo que ocurrió. Yo creo que a partir del primero de septiembre ellos van a convocar a unas movilizaciones y unas protestas de carácter insurreccional. Yo creo, Gabriel, y esa información la estamos canalizando, la estamos dando a los organismos de seguridad, que pudiera plantearse una situación parecida a la que se planteó cuando aquella famosa marcha del 11 de abril del 2002 ya están articulando con sicarios, con jefes paramilitares para sembrar de violencia y de terror Caracas el primero de septiembre de este año. ¿Y usted tiene pruebas de esa denuncia tan grave que está haciendo, diputado? ¿Tiene pruebas de eso? Porque es grave lo que está denunciando. ¿Tiene pruebas de esto? ¿Se van a presentar al Ministerio Público estas pruebas en caso de tenerlas? Mira, ya nosotros veníamos presentando algunas evidencias de la vinculación de dirigentes de Voluntad Popular de Alianza Bravo Pueblo con algunos jefes paramilitares en Caracas. Eso se denunció, eso se verificó inclusive, y nosotros creemos entonces que este llamado que está haciendo la oposición venezolana, cuando ellos saben que no hay posibilidad de que haya referéndum este año, Gabriel, no le dan los tiempos, ¿eh? Perdieron un tiempo valioso entre el 11 de enero y el mes de abril. No lo convocaron, no hay referéndum este año. ¿A qué están llevando el primero de septiembre? A insurreccionar el país, a desestabilizar el país, para invocar los organismos internacionales que abogen por ello y que en efecto se, digamos, se acuerde lo que estableció el presidente Obama en una oportunidad y el Comando Sur. Si para el PSV no hay referéndum revocatorio este año porque no dan los tiempos, ¿habrá elecciones de gobernadores que sí deberían darse este año porque finaliza el mandato de los gobernadores? Bueno, eso deberíamos preguntarse al Poder Electoral, Gabriel. Lo que el Poder Electoral decida, nosotros estaremos dispuestos y preparados para ese escenario en las mejores condiciones como siempre ha sido. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ti, hermano. Julio Chávez, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico del Estado Lara. Ocho, ocho minutos de la mañana, pausa comercial. Al regreso no se aparten, hay mucho más de Primera Página.